En aprieto económico, varias organizaciones sin fines de lucro que realizan la labor social que el Estado no puede. Y es que según el representante del Distrito Nº 20, Carlos Bianchi Angleró, el Departamento de Hacienda aún no ha desembolsado el dinero destinado para cientos de entidades alrededor de toda la isla. Nosotros entendemos que es prioridad para el Estado asignar estos fondos a estas entidades que brindan el servicio que el Estado no hay, que son personas que se quedan desprovistas de los servicios como los que ofrecen aquí. Y no me limito solamente a mi Instituto Representativo. Conocerán el Centro Ayani, que está ubicado en Moca, de igual forma el hogar Jesús de Nazarese en Mayagüez y otras entidades de personas con inmediato de Mayagüez, que también están desprovistas de estos fondos. De hecho, la directora del Centro Artesanal Cotuí de San Germán Liduvina Montalvo dijo que la retención de estos fondos atenta contra los derechos de los 48 estudiantes de su centro que pertenecen a la población adulta de educación especial, pues se utilizan para pagar la nómina de los empleados. Están afectando el nombramiento de siete empleados. En estos momentos yo solamente tengo tres maestras en funciones y no puedo extender el horario de los estudiantes por falta de personal. Y se está perfilando ya para a partir del día 15 del mes de octubre nosotros tener que reducir horario de los estudiantes o días de clase de los estudiantes, porque no vamos a tener dinero para pagar a uno de los maestros de los tres que tengo en función. Según el representante, los fondos sobrepasan los 250 mil dólares, dinero que sería repartido entre varias organizaciones como la Asociación de Personas con Impedimentos, Portal de Amor, Defensores de Animales y entre otros. Todas las entidades sin fines de lucro someten ese documento al mes de abril, luego se evalúa por la Comisión de Donativos Legislativos y se envía el informe recomendando las cantidades o las entidades que cumplen con los requisitos establecidos por ley y nosotros entonces la Asamblea Legislativa lo aprueba mediante el presupuesto. Se aprobó el presupuesto en junio, los donativos legislativos se aprobaron en agosto, después que se revisaron unas asignaciones que estaban inconclusas. Por esta situación, el Centro Cotuí ha tenido que reinventarse haciendo ventas de alimento y artículos, además de organizar varias actividades. Precisamente, uno de los eventos que se aproxima es la celebración del 45 aniversario del primer auto show realizado en Puerto Rico. Nosotros estamos haciendo un llamado para que estén el 16 de octubre en San Germán. Primero, celebrando los 45 años de los auto show y segundo, ayudando al Centro de Artesanía Cotuí. Y allí van a haber una gama de automóviles y unas preciosidades que van a estar expuestos allí, que van a ser del agrado de todo el mundo. Además, vamos a tener espectáculos artísticos como orquestas de salsa, de merengue, vamos a traer un trío, o sea, qué música va a haber para delitarse durante todo el día allí.